¿Eres mamá o espera serlo? En Expo Maternidad Bebés y Niños encontrarás todo lo que necesitas para tus hijos. Educación, salud y todo lo que necesitan para su fiesta infantil este 10 y 11 de noviembre en el Centro de Convenciones. Te esperamos de 11 de la mañana a 9 de la noche. Expo Maternidad Bebés y Niños. ¿Qué tal amigos? Y continuamos en este interesante recorrido dentro de la primera exposición infantil en la ciudad de Chihuahua. En esta ocasión me encuentro a quien representa un importante salón de fiestas infantiles en la ciudad de Chihuahua. ¿El nombre del salón cuál es? Es Salón de Fiestas Boomerang. Ah, muy interesante. ¿Y cuál es tu nombre? Anaí Porras. Anaí, platícanos qué es lo que ofrecen y qué los hace destacar aquí en la ciudad de Chihuahua. Bueno, nosotros les ofrecemos todo el servicio para su piñata. Les ofrecemos lo que son los alimentos, piñatas, pastel, bolsitas de dulces, centros de mesa. Este, nuestro salón cuenta con la capacidad de 60 adultos y 60 niños. Tenemos un brinca-brinca y una tirolesa. Ok, bueno, pues los niños no van a tener oportunidad de estar sentados en ningún momento, ya que, por lo que comentas, es un salón con una amplia variedad de juegos infantiles, incluso las mamás, para que estén seguras que los niños están en un lugar, pues, divirtiéndose y a gusto, sobre todo. Sí, lo que tiene el salón es que tienes vista de lo que, de todo, cuanto pasan los niños para todos lados y en la tirolesa tenemos una persona que está ayudando a los niños, entonces es con seguridad. Ok, muy bien, bueno, pues los invitamos a todos a que visiten ese salón y a usted, madre de familia, que está pensando en dónde hacer esa fiesta, pues ya sabe, aquí tiene la mejor opción. Gracias.